¡Hola! ¿Cómo va? Estamos, Evita. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos fakeando un saludo que ya hicimos un montón. Bienvenido al club. Vamos para adentro. ¿Qué es eso? Esta parte. ¡Oh, qué pinta! ¡Ey, escuchame! ¿Tantas luces había adentro o no? No, no. No, pero... Acá estabas en el techo, entonces ahora como que estabas en un estudio todo el tiempo. ¡Qué lindo está todo! Lo armamos. Te cuento un poco cómo surge Tiki Tiki. Tiki Tiki surge un poco de la mano de mis viejos videos de YouTube. De Juegos de Fútbol, de Adivina al Futbolista, con Robert P.G., con DJ Mario, con Cacho. Donde a mí me... La verdad que la pasaba re bien en esos videos. El FIFA fue mermando. Esos videos yo siempre los disfruté. Y cuando, bueno, se terminó mi etapa FIFA acá en Crew, Crew me da la posibilidad de decir ¿Cómo seguimos? Y yo le dije, me encantaría poder llevar adelante un programa con mis viejas escuelas de YouTube. Y la verdad que laburar junto a Crew es un placer. Son unos fenómenos. Y nada, te hacen sentir muy cómodo y estoy muy feliz de esta oportunidad. Que le mando un saludo a Mari, Sergio y a todos los viejas escuelas de Crew. Bienvenido. Muchas gracias. Qué hermosa está. La camiseta está bien. Muy linda. Muy linda. Muy linda. La copa. La copa. La copa, quiero decir que la copa la tenemos de antes. ¿Sí? De antes. Nachito, escúchame. Sí. La primer parte la llamamos intro, ¿no? ¿Cómo la llamamos, Manu, esta parte? Ah, es intro. Entrada en calor. Entrada en calor. Si vamos a ir aplicando términos de fútbol, es en la entrada en calor. La entrada en calor. ¿Sueles ir a la cancha? Sí. Ahora, bueno, ahora que volví, tengo muchas ganas de ir siempre. Y antes iba. No tan seguido, pero iba. Sí. Estuvimos hablando en la previa, en mi canal, un poco de tu relación con los juegos de fútbol, foot y todos esos enojos. Sí. Fútbol. 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 Bueno, yo arranqué a jugar FIFA realmente en el 2015. Era bastante chico. Y ahí arranqué y fue como FIFA, FIFA, FIFA. Después también jugaba, pero en la Play 2, que bueno, no había online, no era lo mismo. Pero sí, en el 15, fue cuando arranqué, 14 me parece, inclusivo. ¿El mejor jugador que recordás haber paqueado en un FIFA? El mejor, mejor. ¿Te acordás? Creo que fue el 2020, que había las cartas esas de colores, tipo a final de año ya. Un Vinicius de 99. Cartita verde. Sí. La de la Copa América. Sí. Ese, una bestia. Ese fue el mejor y me salió y... Cargado. Sí. Cargado. Nachito, escúchame. Tus planes. ¿Cómo te imaginás? Yo sé que ahora tenés una vida muy palo por palo. Pero ¿cómo te imaginás? O sea, ¿qué es lo que te gustaría a vos de acá en adelante? Te hemos escuchado hablar mucho sobre hacer fuerte el stream. Sí. Pero el stream, potenciarlo mucho, acompañado de YouTube y también acompañado con la televisión. O sea, creo que las tres cosas pueden ir tranquilamente de la mano. Entonces, ir en esos ámbitos y bueno, sobre todo potenciando lo que más me gusta que es el Twitch y el stream. O sea, el stream y YouTube, que lo tenía también de antes. Entonces, seguir por esa línea sobre todo. ¿Cómo se siente pasar de comunicaciones a totalmente incomunicado? No, una locura. Realmente nunca lo pensé. Es más, mi viejo me decía, no, vos sin celular no aguantás. Antes de la casa había hecho la prueba de dejar el celular, ¿viste? Pero no es lo mismo. No es lo mismo porque vos lo dejás y vas avanzando igual, seguís. En cambio ahí que estás totalmente desconectado, es otra cosa y realmente se aguanta. Porque están todos en la misma situación que vos. En cambio, yo salía por ahí con mi viejo, mi viejo tenía el celular, yo no y era como, dale. En cambio ahí estamos todos iguales y es muy flashero, porque realmente es muy flashero, pero sí, se aguanta, se aguanta. Viste que siempre se dice que después de tanta cantidad de días ya te olvidás de las cámaras. Sí. Te debes olvidar de las cámaras, pero también llega un momento que por ahí estás haciendo algo que no da y te acordás de las cámaras. Claro, sí, sí, o por ahí empezás a hablar y después terminaste de decir todo y es tipo, qué bueno. Y después de repente, uh, falta todo ahí. No, no, un montón de cosas. O cosas que decís, no, esto lo cuento y en total no va a salir. Y sale. ¿Algo que hayas hecho y te arrepentiste? No, realmente no me arrepiento de casi nada, pero hay cosas que por ahí conté, por ahí intimidades entre, no sé, exparejas, relaciones, que las contás porque ya son tus amigos y le contás todo. Y después decís, uh, esto salió. ¿Hubo algún tipo de reclamo en algún momento? ¿De algo? No, de exparejas, pero de algo. No, pero sí de amigos, tipo, che, boludo, ¿realmente pasó esto y esto? No, tendrías que haber contado, digamos, bueno, perdón, así como te lo conté a vos, lo conté a otros amigos. Sí. Bien. Pasamos al primer juego. El primer juego se llama Siga Siga. Es amarilla, roja. Yo te voy a decir cosas que voy a decir, no. Listo. Roja. Roja, amarilla o un Siga Siga. Listo. ¿Sí? Por ejemplo, los gritos desde la afuera de la casa de GH. Nah, Siga, Siga. ¿Siga, Siga? Sí, reconto. Escuchame, yo te lo dije arriba, eras uno de los que más se calentaban en eso, ¿no? Sí, sí, pero no, los gritos, todos los gritos eran válidos porque aparte era eso, saber algo de afuera podía ser mentira, podía ser verdad, pero era como un indicio a algo porque independientemente, por más que a mí me estén gritando algo malo, quería decir que afuera se estaba viendo evidentemente algo malo o que había gente que ya sabías que no le caías bien. O sea, era como con todo se podía jugar, así que siga, 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 parte del juego, parte del juego. Escuchame, ¿juzgar a Messi por ganar o no ganar un mundial? Nah, nacho. Nah. Esos giles. Sí, no, ya están en la cueva. Ratas. Ratas en la cueva están. No tienen dónde esconderse, pero no, cero. No la podés jugar desde antes del mundial. Desde antes de la Copa América. Ya está, terminado. Ahí viene una de la mano que dice, el duelo Ronaldo-Messi terminó. Nah. No, no, en roja es como que no. Es siga, siga. Ah, siga, siga. Siga, siga, liquidá. Escuchame, el penal cobrado a Racing en el último clásico. Estuviste en la cancha. No, era penal. No era penal y aparte, cualquier cosa ni siquiera se haya revisado. Todos se decían en la tele no porque lo van a revisar ahora, lo van a revisar. Cualquier cosa, por lo menos anda a revisarlo. Estás en un clásico, tenés el bar disponible. Un penal que se te viene a estar en la cancha encima. Por lo menos decís, loco, ¿por qué? A ver, y anda a fijarte a ver qué pasó. Tengo que contar una muy fuerte sobre ese penal. Sobre quién cobró ese penal. Lo veo todos los días en la salida del colegio de mi hija. ¿Le dijiste algo? Nada de momento. Nada de momento. La forma de ser o jugar. Fue un reality donde hubo muchos jugadores y muchos que estaban ahí con tranqui. Digo, siga, siga. Porque al final uno, sí, al final le dije a la gente y por algo la gente los eligió, los eligió, todo. Así que, siga, siga. Está bárbaro. Bien. El mejor jugador de la casa fue Nacho. A esta afirmación, el señor Nacho. ¿Qué dice? Sí, sí. ¡Claro! Sí. Yo vengo, eh. Y no porque está acá, juro. Por sobre todas las cosas, yo me re divertí. Entonces, sí, para mí. Recuerden que me dije el otro día. Ganamos todos. Para mí yo gané. Entonces, sí, sí. Nachito, la siguiente afirmación es los hinchas de Independiente ayudando al club en este momento. Siga, siga. Me parece perfecto. ¿La actual selección argentina es la mejor de la historia? Sí, siga, siga. Bueno, ahí está. Amarilla. Amarilla. Creo que a nivel grupal sí. Porque hay una unión que yo creo que no se vio nunca. A nivel de momentos de cada jugador individualmente creo que también. Pero bueno, también habría que compararla con la del Diego. No sé si a nivel fútbol. Aplausos. Ahí aplausos. Capaz que están muy parejas, pero sí. Sí. A mí me gusta mucho. La que sigue es torneo argentino con 28 equipos. Torneo argentino con 28 equipos. A mí me gusta. Me gustaría con 28 equipos. También teniendo en cuenta lo de los descensos. Que dicen a los últimos tres. Y que de la B nacional asciendan los primeros. Eso sí. No basta los promedios. Y otros te están sacando. Sí. Eso sí. Va camino a eso. Así que sí. También lo banco. Ir a ver un partido de un equipo que no es tuyo. Preguntaron. Siga, siga. Siga, siga. Sí. ¿Qué partido has visto que no es ni independiente? Boca Arsenal. Bien. Fui a ver. Fui a ver también, bueno, fui a ver un montón de ferro. Fui a ver un par de, de, bueno, del Barça. Sí. He ido. Y después sí, también. ¿Pudiste ver algún partido de Messi jugando en Barcelona? Sí. Fui un par, fui varias veces a la cancha del Barça. Me acuerdo de un 4 a 0 que le ganan en Málaga. Que creo que Messi hace dos goles. Con tal español también que en 30 minutos le hacen cuatro goles. Sí, todas las fiestas. Y a Messi con la camiseta de la selección, ¿lo pudiste ver en alguna cancha? No. ¿No? ¿Te falta eso? Me falta eso. Bueno, ahora se viene, creo, de septiembre, creo, de arranca. Sí, sí. Escuchame, ¿pensaste en algún momento en abandonar la casa? Sería una afirmación. ¿Vos tenés que sacar roja, amarilla o si lo sigues? Nunca. Nunca. Bien. Nunca. Ir para atrás para perjudicar a tu clásico rival. Es la siguiente afirmación. Viste que hay un equipo... Estás buena. Hay un equipo de celeste a blanco que lo sé hacer bastante seguido. Sí, sí. No me gusta. No me gusta. De verdad, sí. No me gusta porque... No, siempre hay que ganarle. A mí me gusta ir a ganarlo. Entonces, ir para atrás para que le vaya mal y todo. No, prefiero ganarle yo y después lo que sea, lo que sea. La siguiente es... ¿Te faltó ser una nominación espontánea en algún momento? No. Roja. No, pero voy a dar esta. Porque no me faltó la espontánea. Me faltó la fulminante. Que estuvo habilitada muy poquito tiempo. Y que bueno, me faltó realmente. La pedía gritos. Yo me sentía el fan de Uganda diciendo... Nacho, atendé a Romina. Yo estaba así. O sea, Nacho, Romina. Ya, decía. Pero no me escuchaba, Nacho. Tendría que haber ido a gritar por ahí. Sí, sí. Ese era el punto. Se viene un grupo... Acá empezamos a incomodarlo un poco. A picantearla. A picantearla un poquito. Pero es bastante light. Ok. Esta sección se llama grupos de la muerte. Ok. ¿Viste algo, no? Sí. Grupo de la muerte. ¿Qué es el grupo de la muerte, Nacho? El peor grupo que te voy a tocar. El peor grupo que te voy a tocar. En este caso vamos a tratar de incomodarte inicialmente con un grupo que se mantiene a lo largo de nuestros programas que son en relación al rendimiento del Mundial o la importancia en el Mundial de cuatro futbolistas argentinos. ¿Sí? Este grupo de la muerte se ha respetado siempre porque a mí me da intriga saber qué valoración le das vos a Julián Álvarez, Dibu Martínez, Enzo Fernández y Nico Tamendi. Recordemos el grupo de la muerte. Hay dos que son los que pasarían y hay dos que no pasan. Y hay uno que fracasa. Claro, hay uno que... Hay uno que fracasa. Bueno. Qué fuerte. A ver. Bueno, pasa el Dibu. Lo hago pasar. ¿Por qué motivo Dibu? Porque Dibu me pareció una pieza recontra, clave, hincha independiente también, salió independiente. Aparte, la del 123. Esa. Sí, casi me infarto yo, entonces. Y por todo el personaje que es él, pasa. Bien. Y después... Enzo. Es letal, viste, este grupo. Sí, sí, terrible. Porque en este momento vos te estás sintiendo un sorete con Julián Álvarez, por ejemplo. Terrible. Enzo, Enzo. Enzo porque me encanta como jugador, me encantaba allá en defensa. Y locura lo que jugó, que le hayan dado también el premio, todo. Atención con los fanáticos de gran hermano que están en el chat porque el siguiente grupo de la muerte va por ahí. Querido Nachito, el grupo de la muerte, trata de incomodarte y ahora vamos con cuatro integrantes de la casa. A ver. Tiago, Marcos, Latora y Julieta. Este fue armado por mí. Difícil, muy difícil. Es muy difícil. No, los quiero, o sea, realmente los quiero a todos un montón, pero también lo tengo claro. Tengo claro, grupo así. O sea, lo amo a Marcos, lo amo a Juli, me encantó la final con ellos, no da igual quién gane, pero con este grupo, Lu y Tiago. Nachito, se viene uno de los juegos favoritos de Valen, de marketing. Ah, del niño prodigio. Sí, es el niño prodigio. Espero que nos esté viendo. Más le vale, debería. Mariel, nos está viendo, si Mariel nos está viendo, yo quiero que ponga, no sabemos, corazoncito del chat. Corazoncito del chat. Se viene futbolistas con emojis. A ver. Bueno, viene 99 por ahora Nacho, porque ganó. Sí. Empezamos las introducciones. No, descuenta su penal, entonces. Primer, adivina el futbolista con emojis. Y tenés que adivinar quién es el futbolista que aparece ahí, Nachito. A ver. Atención. Y tenés 30 segundos. Uf. O un minuto, no sé cuánto tenés. A ver. ¿Cuánto tiene? Un minuto, un minuto tiene para adivinar. ¿Quién es el futbolista que aparece ahí? Patacho. Ah, Patacho. No, no. El que juega en la Fensa y Justicia. Garnacho. ¿Sabes lo que me daba bronca? Los cancheros que adivinan rápido. Encima Rubiecito, José B. Esta me parece que era la más fácil igual. Era una bronca, boludo. Me parece que iba por pata. Tipo pata o... Claro, Garnacho. Escuchame. Nos vangás el futbolista. Todo muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Garnacho, acertó una. Atención con el que sigue. Siguiente futbolista con emojis. La serie que más divertió. No, esto me hace feliz a mí. ¿Quién es este futbolista? A nivel, este para mí es más fácil que el anterior. ¿Saliendo vos? No. ¿No? 51 segundos, segundos, segundos. Chicos, yo quiero decir una cosa. No le pienso dar una sola pisa. Está complicado. Pero después le das. No, no, no. Sí, después le das. No, no, no le das ninguna. No le das ninguna. No regalemos. Este es el más fácil que vi mi vida. Paredes. La culpa la tiene. ¿Lo pueden echar? Sí. Le prohibiría la entrada. No. El señor tiene que estar despedido en este momento. Él dijo eso y lo adivinó. Sí, sí. A ver. De los próximos tres, ya lo digo, eh. No adivina dos ni un pedo. Uno, uno, uno más. Le tengo feo, bueno. Le tengo feo, no. Vamos. Ahí estamos. No pienso decir nada. No pienso decir nada acá. O por ahí tiró un sí o un no. No. No digas nada. No, no. Es verdad porque aquí necesito que pifie uno. Claro. No tenés. Decime por dónde venís. Voy tipo por ro de robot y algo que sea con hola o ro. Tal vez este sea el mejor de todo lo que hicimos. Tengo ni idea. Voy a decir román por tirar por hola. Pero venías muy bien. ¿Cómo? ¿Qué habías dicho? Román. Pero habías dicho ro hola. Te quiero decir una cosa. ¿Escuchaste hablar de la inteligencia artificial? Sí. Bueno, se abrevia como AI. Entonces es un robot AI-MAR. Está bien. Era muy difícil. Perrito Barrio. No, lo odio. Le tengo una bronca terrible. Lo detesto con todo mi corazón. La sacó al toque el hijo de puta. Esta era buena. La sacó al toque. Está buena. Qué gran el perrito Barrio. Sí. La sacó al toque. Es todo muy bueno. Vamos con la última. De futbolistas con emojis. Atención. Che, estoy re caliente que sacó la anterior. A ver esta. Voy a por nubla. Un jugador de nubla. Me da un poco buenísimo. No, ni idea. Me mató este. Yo tengo miedo que cuando se den cuenta cuál es el chat, me empiecen a insultar a mí. A ver. No, no. A ver, mostrá el chat. Mostrá el chat. Si me insultan, empiecen a bañar. Por favor, pido. Acabo de fiscalizar y está todo correcto. Atención, ¿eh? Lo están poniendo en el chat. Lo están poniendo en el chat. Mentira. Mirá quién es. Cielinski. Es buenísimo, amigo. Es buenísimo, viejo. Es buenísimo. Che, se viene el pasó, no pasó. Dale. Pasó, no pasó. Pasó, no pasó. El primer pasó, no pasó. La descripción dice, en el tiempo que estuviste aislado, pasó de todo y muy variado. Te puedo decir que murió Pelé o que Gimnasia ganó un clásico a estudiantes. Y no podés creer ninguna de las dos. Este es el juego donde vas a tener que responder si pasó o no pasó, mientras que vos te... No, boludo. ¿Qué? Pero yo soy el que pone la cara en esto. Vos tenés que decir si pasó o no pasó, mientras vos te rascabas los huevos en la casa de Gran Hermano. Yo creería que es una afirmación. No tenía ni pelota, digo, ¿qué hacemos? Yo lo cambiaría por mientras vos hacías un juego intenso y entretenías a toda la Argentina y Uruguay. Primera. Le agradecemos ahí a la Pro. El Kun hizo un stream viral con David Beckham durante el Mundial. Para mí no pasó. No lo vi, no vi nada y no lo veo al Kun hablando con Beckham, con el inglés, con alguien al lado, sí, pero no. Para mí no pasó. Para vos no pasó. Yo te lo vuelvo a preguntar. ¿Estás seguro? Sí, para mí no pasó. Pasó, pasó, pasó. Hizo stream con Beckham. Hizo stream con Beckham. Y pasó, estaba Messi al lado y no sé si fue alguna acción de Puma o no sabemos qué. Pero hay dos Beckham ahí. Claro, sí, 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 sí. Si está Beckham, mostró Beckham. Claro, la foto que se sacó. Pasó, pasó. Esto le descuenta puntos, no produce. Esto le descuenta puntos. Independiente tuvo cuatro técnicos. Mientras que vos estuviste en la casa. Tranquilamente me puedo haber repasado, pero según lo que tengo entendido, dos. No pasó. Hubo tres. Y ahí están. Es igual de preocupante también. No. Sí. Vamos con la siguiente. Chiqui Tapia se llevó la Copa del Mundo a la playa. ¿Pasó? Aunque no lo crean, pasó. Yo lo creo. Chiqui Tapia fue con la Copa del Mundo a la playa. Lo aplaudo, eh. Lo aplaudo al Chiqui, por Dios, sí. La Copa la ganamos todos, eh. Yo tengo esa teoría. La Copa la ganamos todos. Yo no sé si Chiqui es la sombra. ¿Eh? Sí. Yo no sé si Chiqui es la sombra de la Copa o la Copa es la sombra de Chiqui. Pero están siempre juntos. Sí. Siempre juntos. Vamos con la siguiente. Atención. Se declaró mundialmente a los argentinos y argentinas como la mejor hinchada del mundo. Sí. Pasó. Pasó. Y si no hubiera pasado, también te acabé de pasar. Así que sí, pasó. Pasó. La siguiente. Neymar no se lesionó. Es mucho tiempo. Por cinco meses que no se les ha lesionado. Sinceramente no lo quiero ayudar. No pasó. No pasó. No pasó porque vi el otro día que subí un vidito con muletas. No pasó. Lo quise boludear y me salió mal. No pasó. Correcta. Correcta. No pasó. No pasó. Pobre. Vamos con la siguiente. La número 6. No. Son malos. Che. El que pone la cara soy yo. Gimnasia llenó la cancha. Pasó. Pasó. La hinchada invadió la cancha contra boca. Ahí llenó la cancha. Ahí estamos. Llenó la cancha. Son malos, boludo. Son barderos. De lo mejor que he escrito. No. La 7. Independiente le ganó una final a Flamengo. Durante la estadía de él. Mirá, boludo. Ah, de verdad. No me acuerdo. Sí. Pasó. Se la damos como inválida porque el que ganó fue Independiente del Valle. Era al revés. Era al revés. O sea, acá dice pasó. Pero como el programa lo hago yo y yo digo que ahora no pasó. Así que Nachito, descontale punto. Chas. 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 ¿Cuál de esas afirmaciones es falsa? A ver. Patronato descendió. Patronato ganó la Copa Argentina. Patronato juega a la Libertadores. Ninguna. Che, que no es futbolero, mi chonquita. Posta a la Liga. Ninguna. Bueno, esas fueron las cosas que también me sorprendió. Cuando salí y vi todo, era como, pará, pará. Descendió, salió campeón y juega a la Libertadores porque salió campeón. Pero claro, sí. Le ganó a Boca, le ganó a River. Sí, lo vi. No tuvo una copa fácil. No, le fue de contra jodida. Vamos con las últimas dos. Racing salió campeón sin ser campeón. Robo. Pasó. Robando. Pasó. Trofeo de campeones versus Boca. Ahí está bueno un poco lo que hablamos. Le spoileamos uno, boludo. Sí. Y la última. Gallardo dirigió a Cristiano Ronaldo. Pasó. En el partido contra el PSG. Sí, bueno, se tuvo que poner al día. Se tuvo que poner al día. Lo que hicimos. Atención a los fanáticos de Gran Armada porque se viene otra con GH. Venimos ahora con una nueva sección que me vuelve loco. Futbolistas mezclados. Futbolistas mezclados. Me gusta. Algunos son futbolistas. Otros son otras cosas. Y tenés que empezar a adivinar. Está Ronaldo y está Holder. Es mi llave. No, no es Ronaldo. Es mi María. O es Ronaldo. No, es María. Es María. Mi María es Holder. Respuesta final. Necesito que me definas. Te María es Holder, voy a poner. Te vas a querer matar, Nachito. Es R7 y Holder. Ay, mirá, lo cambié. Ese mentón no es de María, ¿eh? Lo quiero mucho, pero no es. Y el pelo, ahora que lo veo así, era más. Sí, tiene más pelincho más. No, me tenía que agarrar. Encaminar, los dos personajes que hay. Uno es futbolista. Guardiola. Guardiola y Alfa. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Respuesta final. Sí. Venís bien encaminado. Yo no me lo voy a dar a ningún tipo de... Si era el otro que pensaba, me morí ahora. Si es el otro que pensaste. Sí. ¿Cuál es el otro que pensaste? A Paoli y Alfa. ¡Muestra la solución, bro! Ah, bueno. Claro, lo que pasa... Ey, escúchame. Me apurás a mí un toque y los dos tienen cara de cebolla. Me mata el que está abajo. No, voy a tirar... Seguramente lo mismo. La voy a ver y voy a saber quién es, pero voy a decir Forlán y Lu. ¡Bien Nachito! ¡Bien Nachito! Ahí va. ¡Bien Nachito con Cachabacha y la Tora! Y atención, el último. El último. El último. Futbolistas mezclados. Ahí tiene otro pecho en auto. Mínimo. Está complicado este. Tiago y Quintero. ¡Qué hijo de puta! Está bueno. La clavó, ¿eh? Sí, la clavó. Se viene el último juego. El último juego que se llama La Redonda. Sí, lo tengo acá. La Redonda. Un juego donde le pedimos al chat que... No, no se cae. Yo voy a poner la cara. Pero el verdadero autor de todo este juego es él. Que no pone la cara. Comenzamos con La Redonda junto con Nachito. Tiki-tiki. Con esto despedimos. Muchísimas gracias a todos los que están bancando los trapos. Comienza con letra M. El mejor jugador de todos. Messi. Incorrecto. Marcos. Te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta que es un trapete. Muy bien. Validísimo. El que Misa no traiciona, se habló de no honestidad acá. O sea, acá lees al hueso. Validísimo. Bien. Bien. Comienza con letra I. Lo que tienen en común Argentina y las historias de Alfa. ¿Qué tiene Argentina? Algo muy común en Argentina. Que también aparece en lo que cuenta Alfa. Bueno, invento. Se la doy correcta. Porque la respuesta es inflación. Ah, bueno. Escuchame. Comienza con letra R. Color de la camiseta y las arcas de Independiente. Che, no me gusta esto. Hay varias cosas que no te va a gustar. Comienza con letra R. Rojo. Correcto, Anachito. Correcto. Comienza con letra A. Lo que sentías por Tiago. Amor. Correcto. Contiene letra Q. El challenge de moda en Independiente. Si querés cuando termine esto lo fajamos. El challenge de moda... Contiene letra Q. Adentro de la cancha. Claro, el challenge de moda de los jugadores Independientes dentro de la cancha. No tengo idea. Maniquí challenge pone. Yo solo quiero decir que vos tenés que leer esto antes de mandarte. No te van a gustar varias, no te van a gustar. Ya te lo digo. Comienza con letra U. Lo que tienen en común la campaña del Rojo y Holder. Un desastre. Últimos. No, últimos. Empieza con letra E. No tuviste ninguna de esas en toda la estadía en tu casa. Expulsión. Correcto. Comienza... No, contiene letra T. Tuvo que salir de la casa para darse cuenta que te quería. Tora. Martina. Contiene letra E. El rey de los asados. Contiene letra E. El rey de los asados. Ariel. Lo banqué mal. Ariel. Correcta. Correcta. Comienza con C. Fue fundamental en la última recta de tu juego. Con la letra C. Caramelo. Chucho. Tu viejo. Banco Caramelo. Banco. 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 Comienza con letra O. ¿Cuánto vale tu pase después de GH? Comienza la letra O. Oro. Bien. Mirá. Mirá. Lo banqué. Comienza... No, esta semana el choto. Comienza con letra M. El máximo ídolo independiente. ¿Qué puso? ¿Qué puso es esto? Yo no puse nada. Comienza con letra M. Hoy. Maratea. Maratea. Después, antes de terminar el programa, vos tenés la cara. Así cuando lo cruzamos por la calle. Pero dos, pero dos y la cara. Estás borrando mal. ¿Entendés? Le tiramos eso. Y pero vos viste con el rojo, ¿eh? Porque cuando no es el rojo no te quejas. Es verdad, es verdad. Comienza con letra O. Nuevo proyecto en el que la gente de tu chat te quiere ver. Oh, no tengo idea. Oh. Only. Y no se puede nombrar, dicen. Dicen que no se puede nombrar. Escuchame. Comienza con letra H. Jugador caracterizado por su porte y sus músculos que lo hacen parecer a un personaje de los Adventures. Hulk. Holder. Holder. Comienza... No. Contiene letra E. Las galas más importantes en la historia de Independiente. Las galas más importantes... ¿Contiene E? Contiene E. Las galas más importantes... No tengo idea. Las de eliminación. Ah. Comienza con letra R. Los puntos más importantes de una competencia. Comienza con letra R. Los puntos más importantes de una competencia. Rating. Ah, claro. Qué boludo. Tiene M. Contiene M. Pico de rating de gran hermano. Contiene M... Mil. Se la voy a dar correcta porque fuimos campeones. El mundial. Viste que hay alguna que te boludean y alguna que no. Te quedan descolocados. Comienza con letra A. Ustedes lo querían afuera, pero ninguna placa lo podía sacar. Alfa. Correcto. Empieza con letra N. ¿Cuántas cantidad de libertadores que viste ganar a tu club? Ninguna. Correcto. Contiene I. No tuviste huevos para comerla delante de todos. Pizza. Correcto. Comienza con letra T. Jugador preferido de la selección. ¿Con T? O jugador de la selección. No sabemos si es preferido. Ah, ok. Con T... Con T. Jugó una verdad en frente. El Toro Martínez. Y la última. Comienza con el letra O. El tremendo festejo que te perdiste por estar en la casa. ¿Comienza con letra O? Sí. El tremendo... Sí, está mal reactado esto. El mundial. El del obelisco. Se la voy correcta. El del obelisco. El del obelisco. Están ahí sumando puntos. Chicos. Hemos terminado un nuevo tiquitiqui. ¿Sí? Para mí. Yo la pasé de puta madre. Yo también. Hemos terminado un nuevo tiquitiqui. Espero que la hayan pasado lindo. La verdad yo la pasé de puta madre. Nachito, te quiero agradecer mucho que en el primer momento... Nada. Que te invité a que te sumes parte. Te sumaste. Buscamos la vuelta, el momento, el lugar. Y se terminó dando. Se nos hizo desear porque él tenía viajes, yo tenía lo mío, vacaciones y demás. Pero finalmente se dio y estamos muy contentos en cruz. Estuvo muy bueno. Que te hayas acercado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente estuvo muy divertido. Muy... Así que nada. Está barro. ¿Qué puntaje le ponemos a Nacho? ¿Cuánto puntaje le dio? Y no es un mal puntaje real, pero bueno, vos sabrás qué hacer con esto. Tuvo 15 errores, por lo cual están en un 85... ¿Qué en el FIFA? No, 85 no camina en FIFA. No, 90 para mí. Hubo un par que fueron medias 85-90. La gente camina 100. 89-90. Chiral me putea mañana. Aparte el día que viene Messi acá, ¿qué le ponen? 89-90. Le ponemos un 94 a Nacho. ¡Upa! 94. Terrible. A Nacho. Hermoso. Le ponemos un 94 porque hincha el rojo. Porque la verdad, para mí dentro de la casa, sinceramente lo digo y no porque está acá, fue el mejor participante. A mi gusto, nos entretuvo. Te subiste camuflar ante la adversidad. Zafaste un montón de placas. Te ibas ahí escabullendo y zafando y la verdad que nos conquistó. Nos conquistó. Te ibas ahí escabullendo y zafando 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 y zafando. ¡Gracias!